869 maestros y maestras de las secciones sindicales, 5 y 38 recibieron las preseas Ignacio Manuel Altamirano por 40 años de servicio y la de Leopoldo Castellanos por 30 años. Fueron entregadas por el gobernador Rubén Morira Valdés, además de un estímulo económico. Tiene que ser para todos un momento de serenidad en el cual analicemos el proceso educativo. No puede ser un momento de disputas, menos de descalificaciones, mucho menos de tratar de generalizar la conducta de alguien, poniéndola como una conducta de todas y todos. A decirle a México que lo mejor que tenemos, lo mejor que tenemos son las maestras y los maestros. Recibí de ellos hace unos días sus demandas laborales, las vamos a estudiar y vamos a hacer el máximo de los esfuerzos por corresponder a la exigencia de diligencia sindical y a su trabajo. En representación del CENTE, Emilio Coronado dio el respaldo del gremio a la reforma educativa. El Ciudad Nacional de Trabajadores de Educación apoya la reforma educativa. Lo hacemos con responsabilidad y con el compromiso absoluto de defender los derechos sindicales legítimamente adquiridos. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.